¡Arributillo! 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 Pongamos a festejar la luz de nuestro camino 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 La rosa que te parió se da en sol y se da en luna Pongamos a festejar la luz de nuestro camino 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 Ya de español necesario salta una voz de travilla ¿Por qué con las manecillas que no dejan de correr tu infancia el río de ayer que se bebe la florida? En esa infancia te hacía fotos que te deslumbraban En esa infancia te hacía fotos que te deslumbraban Y en cuadros que barnizaban tus deseos las ponías Si en otras fotografías el hoy que tiene persiste Verás con el otro triste encima de tus ojeras Llorando por las primeras, las últimas que te hiciste Para volverte a mirar, niño de los caniciertos Las tijeras del recuerdo aprenden a recortar Pero ¿quién puede frenar de la realidad en tu exceso? Porque la vida en su exceso de luchar contra el lenguaje Es un tren hacia adelante que no tiene retroceso Ya ves, la gran corrupción La transformación biológica fue primero Ya ves, la transformación biológica fue primero Darle a su cuerpo un colero y después un pantalón Y si tu imaginación usa la perseverancia Donde sienta la fragancia del niño y de la merienda Mire al tiempo que te venda el poderín de la infancia La transformación biológica fue primero El poderín de la infancia Monta y tren destinado Monta y tren destinado El poderín de la infancia Monta y tren destinado Arrancada en el pasado Arrancada en el pasado y acabar en la distancia Monta y tren destinado 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 Monta y tren Monta y tren manufacturing pudiera saltar al pasado, fuera la vida una eterna cura. Tú le sabes a la vida hasta el último rincón. Tú le sabes a la vida hasta el último rincón y sabes tú que algo tú puedes llegar a mi herida. Tú sabes que la subida cuesta más que la bajada. Y la roja llamarada de mi sangre debe arder, qué manera de temer bastante sin tener nada. Tú sabes, ay, cómo sabes, porque el aula de los pasos. Tú sabes, ay, cómo sabes, porque el aula de tus pasos se torna aurora a tu ocaso como el tiempo de las aves. Pero no todas las llaves son de la misma medida. Porque hay veces que la vida que de sus dos nos vacuna se nos abre como una jovena de cositas. Tú le sabes al idioma desconocido secreto. Y la firma del respeto a los ojos se te asoma. Arqueas desde una loma a las sedas de la montaña. Y por llevar en la entraña el amor de tu país, tu vida en el boibruis se muele como a una caña. Tú sabes como tú sabes, pero saber no te duele. Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. No sabe y suele hacerse ilusiones grandes. También la firma del respeto a los ojos se rueca Son estudiantes distintos Estrellando en tu semblante Graduados en la constante cátedra de Turipí Tú le sabes al camino enderezar el recorso Tú le sabes al camino enderezar el recorso En fin se retrata todo lo que tiene un campesino Tú le cuentas al molino todas las puertas que da En tus neuronas está el razonamiento al trope Cada vez que Don Quijote de los ojos se te va Tú sabes como quisiera saber como pude tener Tú sabes como quisiera saber como pude tener Tus ojos se van a saber como pude tener La pared Una silenciada Un saludo Onde se puede tener Que no descenesse Es caro Un muted Si As carregues y que al teatro de un viaje a una huella recordada una burra inesperada de su hermana Sabes que la grandeza viene de la pequeñez Sabes que la grandeza viene de la pequeñez la boquestia, la honradez, el prestigio y la nobleza encima de la pobreza la mano izquierda pusiste y la derecha que insiste en conocer la verdad no sabe la cantidad de luz que al pobre le pide Sabes que el brazo pobre que lleva el surco en el poro Sabes que el brazo pobre que lleva el surco en el poro aunque no britan de oro, siempre quiero la coro Sabes que el brazo pobre que lleva el surco en el poro Si Birdiu yye que la granza casi parece en la misma Y que no sobre es bueno que el sol te lave y que sin cambiar tu narra es lo que hace falta es que sepas sentirte bien donde quedas y no estás donde no estás. Sabes que hay detractores sueltos que viven mintiendo, sabes que hay detractores sueltos que viven mintiendo, tu detector entendiendo no aplica a tus detectores. Abrieron tus profesores nuevas universidades. Y que no de claridades te enseñaron en sus vidas a incinerar las mentiras al frente de las verdades. Sabes que los detractores que pocas veces se ajustan, sabes que los detractores que pocas veces se ajustan, son fantasmas que se asuntan del duende de los dolores. Sabes como los mayores limpia el camino presente. Pero hasta el que sabe miente pues como lo que se ignora, como pasa y no se adora. La casa se digne fácilmente. Quiero un día que no te agradezco, el reúnco, el reúnco y mi hijo. ¿Tú sabes cómo ponerte corazas iluminadas? ¿Tú sabes cómo ponerte corazas iluminadas? ¿Ante quién chocando espadas? ¿Quién es su víctima señerte? ¿Quién es su víctima señerte? ¿Te coloques? Sin que nada te provoque la vida y no sientas miedo Cuando la muerte alce un dedo y por el hombro te toque Tú sabes, hermano mío, por qué la mano se siente Tú sabes, hermano mío, por qué la mano se siente Y por qué lo que se aprende llena un espacio vacío Tú puedes saber del río y de la lluvia y del pago Un saber organizado, divorcio de la arrogancia Porque vuelen a ignorancia los que saben demasiado Tú sabes a un ropa, sueño de sabín y vino Tú sabes a un ropa, sueño de sabín y vino Y en el campo te imagino más de jarro que de copas Te interesa más la estopa que la fe va codiciada Tú sabes, hermoso de sabín y vino Tú sabes, hermoso de sabín y vino Tú sabes, uma América En tu carnada, siempre que un río te escucha Y utilizas como ducha un rincón de la cacaba Tú sabes por qué el llamado se escribe a necesidad Tú sabes por qué un llamado se escribe a necesidad Como porque una amistad quiere el cariño separar Y aunque sepa demasiado todo a lógica medida No te adelantas la herida porque si el hombre subiera Cuando iba a morir le hiciera la muerte bienvenida Con esa oveja al machete y a esa pelota de luna Con esa oveja al machete y a esa pelota de luna Que haces una nata en una rendida de un caballete Un musical usa un mallete de boniato y de guauí Tal vez por eso aprendí al lado de tu macolla A dar versos de cebolla, de acerca, de ajo y de ají Tú sabes que el caballete es rígido como una foto Tiene olor a vidrio rojo por donde la luz se ve Tiene olor a vidrio rojo por donde la luz se ve Y con un solo diente a la araña Y con un solo diente a la araña Y con un solo diente a la araña se pone y brilla en el hombro como escuelas en la montaña. Tú sabes cómo dar lija en un marrelo interior. Tú sabes cómo dar lija en un marrelo interior y sabes darle color a un caldo sin usar guía. Llegas con las sortijas de diamantes a mi mano. En mi corazón humano le aprieta como una tuerca y después me pone cerca todo lo que está alejado. Tú sabes por qué la guija que en un candero se arroja enseña una lengua roja igual que la latina. Tú sabes por qué la guija es la novia del machete. Tú sabes por qué un colete paga con un empujón de potencia al alijón que en la carne se mete. Tú sabes cómo tender el ritmo en mi tendedera. Tú sabes cómo tender el ritmo en mi tendedera y regresar en mi tendedera hacia todo de ayer. Tú sabes cómo tender el ritmo en mi tendedera. Tú sabes cómo tender el ritmo en mi tendedera. Tú sabes cómo tender el ritmo en mi tendedera. su mar. Sabes por qué la tetera narra un cuento maternal, cuando al acta pectoral se le cabe la bandera. Sabes por qué la pradera crece cuando baja el agua, y por qué la vivijama cuando llora en lo perido, en la quincaya del río, con la sombrilla de la cara. Sabes cómo lloverme desde un humano celaje, y después el verde traje de los árboles ponerme, y las nuevas ofrecerme desde ilusiones abiertas. Y cuando me abren las puertas, que me cierra el universo, donde se me duerme un beso, lo tocas y lo despiertas. Sabes por qué la polera debe estar al consultorio, el día del paritorio, con las ayuelas de acero. Sabes por qué la cueva graba un baján en el sendero, y sabes por qué el herrero rígido como no hay otro, para el zapato del potro, contra el condombre de acero. Aplausos 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 fuerte, pero sencillo, porque compartes el brillo y tenés tu brillo que quiero. Me sientes desde un lucero que me deja su tesoro. Y cuando de poro a poro me vas viviendo el tamaño, donde me muero de estaño me das la vida del oro. Tú sabes que el oro nuevo brilla más que el que envejece. Tú sabes que el oro nuevo brilla más que el que envejece. Aunque el que envejece, crece y gira de sin relevo. Sabes que si rompe un huevo sus añuelas blanquecinas. La mano de la cocina hace un nido de metal, parecido al vegetal donde pone la gallina. Tú sabes cómo llegarle a ese que por definirte. No se cansa de pedirte y no te cansa de darle. No se cansa de pedirte y no te cansa de darle. No se cansa de pedirte y no te cansa de darle. Tu misión es achicarle el chispazo que lo quema. Tu lema, tu viejo lema, es sembrar lo no sembrado. Porque siempre le has buscado la solución al problema. No se cansa de pedirte y no te cansa de darle. Tú sabes cuando un problema pone tu semblante triste El cuerpo firme persiste y la baraca se quema Tú sabes que para un lema las letras no se machitan Y sabes cuando te gritan locos los que no te creen Que las acciones se leen y la verdad se grita Tú sabes tornar las cuecas en sonrisas agraciadas Tú sabes tornar las cuecas en sonrisas agraciadas Y con caricias mojadas llegaran las ramas secas Tus ojos son bibliotecas redondas y al parpadear No dejante que rodear por las calles del sentido Como si hubieras nacido para que te dé enseñar Tú sabes porque la mueca que en mí la runa se ampara Tú sabes porque la mueca que en mí la runa se ampara En el árbol de la cara parece una rama secas Tú sabes porque a la meca el ateo no pregunta Tú sabes porque la mueca que en mí la runa se ampara Y cuando el amor despurra que una risa ironizada Parece una punta al agua con el veneno en la punta Tú sabes porque la mueca que en mí Tú sabes hacer fogatas con incendios de ternura y al preso de la incultura con un libro lo rescatas. En tu monte le desatas las somas a la pasión y donde las palmas son tus guajitas coquetas te valoran las cuentetas Gabriel de la Concepción. Tú sabes que es una fogata con la lengua de la hoguera, los huesos de la madera en cenizas desempaladas. Tú sabes que es una fogata con incendios de la madera en cenizas desempaladas. Y cuando le abres el lenguaje a tus ojos la fortuna, sabes que verdad sin duda es una mentira en traje. Tú sabes por la energía de una intención esmeralada. Tú sabes por la energía de una intención esmeralada, en tu tarta enamorada con el dulce todavía. No hay en tu confitería nada que huela a regaño. Porque tú le diste un baño de dulzura a tus sienes y en el azúcar que tienes no hay química que haga daño. Tú sabes por qué es el nombre del prórrogo espiritual. Tú sabes por qué es el nombre del prórrogo espiritual. Tú sabes que no hay lugar que al hombre valiente asombre. Tú sabes que no hay lugar que al hombre valiente asombre. Tú sabes que no hay lugar que al hombre valiente asombre. Tú sabes que no hay lugar que al hombre valiente asombre. Tú sabes que no hay lugar que al hombre valiente asombre. Tú sabes que no hay lugar que al hombre valiente asombre. Tú sabes que no hay lugar que al hombre valiente asombre. Tú sabes que no hay lugar que al hombre valiente asombre. Tú sabes que no hay lugar que al hombre valiente asombre. Tú sabes que no hay lugar que al hombre valiente asombre. de las ideas. Tú sabes salir y entrar al país de las ideas y sabes con las oleas de la mente trabajar. Tú sabes analizar las décimas que se dicen y entre cultos que analicen problemas gramaticales son los actos cerebrales, los actos que te bendicen. Tú sabes por qué el renglón es el hombro de la tinta. Tú sabes por qué el renglón es el hombro de la tinta y sabes por qué una cinta de polvo es un callejón. Tú sabes por qué el marrón es el dolor acumulado. Y sabes por qué el arado cuando va un corte perfecto teniendo el colmillo recto lleva a nombre de la tinta. Tú sabes por qué el renglón es el dolor acumulado. tus aves de resta y zumba cuando en un aula penetras tus aves de resta y zumba cuando en un aula penetras y la rosa de las letras la mirada te perfuma tu sabes como la espuma subida hasta quien te admite y con el rojo me mide falto de aire y fatigado me pasas aire rimado para que yo lo respire tus aves de resta y zumba y de velorio y de fiesta tus aves de resta y zumba y de velorio y de fiesta y es casi siempre la reta la que el alma me perfuma no sabes porque la espuma multiplica la mañana que después quedaba en manzanas en mi ropa traje vegetal termina en acto sexual la madre mática humana tu sabes usar los pies del sol para caminar tu sabes como acumular me darme sombra de voz Tú sabes con milanés darme una tórtola bella Porque para ser estrella al firmamento subiste Y en blanco nocturno escribiste una epícola con ella Tú sabes de poesía por qué la rima echaraba En tu timpano se jaba con una caligrafía Pero por qué no sabría del mar la ola y el fondo De los rectos y de los blondos de lo que cruza o amarga Un hombre de vista larga y de sentimiento Tú sabes cómo te vas metiendo en tu semejante Tú sabes cómo te vas metiendo en tu semejante Y sabes poner delante a lo que viene detrás Tú sabes lo que das Por eso es que tienes carros Unidas para mirarlos Un lugar donde tenerlos Corazón para ponerlos Y surco con beses para ambos Tú sabes por qué te sigo Como el aire a la pestaña Tú sabes por qué te sigo Como el aire a la pestaña Como un grito de cuabaña La madurez del trigo Ayer me supiste amigo No me cueces tu grano Pero hoy me sabes tu hermano Porque al darte un apretón Se me queda el corazón Donde te pongo la mano Tú sabes en las esquinas del ritmo Tocar las claves Tú sabes por las esquinas del ritmo Tocar las claves Porque todo te lo sabes Y lo que no lo imaginas Sabes cómo las espinas Fue guanáhuacate y vieron Y cuando en tu piel se hicieron Ríos de suboraciones Por el centro Los porrones De los copos Se me abriendo Tú sabes que soy libreta Para que tú más escribas Porque saco de tus vivas Agua para mi pose Agua para mi pose Y sabes que soy poeta Y sabes que soy poeta Más que por lo que he leído Porque mi verso vestido Por la imagen que le enciendo Se hace encima romuyendo Al palente de tu oído Tú sabes que soy libreta Tú sabes que por tu oído Buzo un verso renovado Porque no se me han cerrado Los cuadernos del sentido Tú sabes que por tu oído Tú sabes que le he nacido Al perro Como un atleta Y mira si soy poeta Que desde mi cuarta rayas Salgo a caminar Salgo a caminar Las rayas azules De tu libreta Tú sabes que la barra Es la hamaca del alcohol Tú sabes que la barra Es la hamaca del alcohol Porque la garaña del alcohol Porque la garaña del sol De la pármela se agarra Saber por qué la guitarra Solitaria en un rincón Rezarla aún su oración En un filófano escaso Donde le operan el brazo Que se repartió un tendón Tú sabes que mis tendones Van a tu cuerpo conturo Y en vez de sentirme uno Siento muchos corazones Tú sabes que mis pasiones Se acercan a la cordura Y en una cuerda locura Cuando me acerco a tu alcohol Lo bebo como un jaipón De beso y literatura Tú sabes que mis pasiones Tú sabes que mis pasiones Pongue un racino A la mamanta con el grado Tú sabes por qué un racino A la mamanta con el grado Cuando deje tu heridiano Su paisaje bajo Y aunque sabes que te estirbo Y entro tranquilo el preso En butaca de hilo tenso Me gustan más de machete Sombrería con un tablete Donde brota el almuerzo Tú sabes que con tu almuerzo Alimento mis canales Con diez chorros verticales Que mojan al universo Y como que yo soy tenso Y como que yo soy tenso No permites en tu esfera Porque tu extraño Quiera poner mi voz en su basta Porque tú sabes ser hasta Y el hasta es la bandera Y el hasta es la bandera No sabes por qué la espina O sea que me gustan Como el amor Tú sabes que la mentira tiene uñas como el arroz Igual que sabes que el ojo en la belleza respira Que los buitres de la ira detienen a la verdad ¿Cómo sabes que la edad igual que un chiquillo entra? ¿Cómo sabes que la verdad conversó con mi futuro? ¿Por qué choqué con el duro polín de la realidad? ¿Cómo sabes que la verdad conversó con mi futuro? Que canta desde una culta embriaguez Cuando tu reloj con diez campanadas me levanta Tú sabes que la verdad con trucos en su ADN Se desmaya cuando tiene buena la maternidad Y sabes que la potestad es bastón de la firmeza A avoir en el bote No se puede Va a haber la potestad Ah bueno Música Que ante la naturaleza la luz no nos abandona En el tronco evoluciona el día que se endereza Música Sabes que la pureza me enderezo las ventanas Sabes que la pureza me enderezo las ventanas Cuando las primeras ganas me alumbraron la cabeza Música Me sirves la naturaleza y el día que se enderezo Música A rozarme con lo nuevo me desclavas de mi cruz Me sirven tragos de luz y con punto me lo vemos Música 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 vacíos, o que los sudores minos son más dulces que la miel. Por dulces de la abeja que se mete en el pananal, por dulces de la abeja que se mete en el pananal, con tantas horas de sal la vengo a la azúcar fea. El sudor es una queja líquida de los caninos, y el sudor es una queja líquida de los caninos. ¿Dónde está el pananal? El avance no interesa, pues no es un juez el horario. El avance no interesa, pues no es un juez el horario. Lo que veo necesario es aprender el soporte. El avance no interesa, pues no es un juez el horario. El avance no interesa, pues no es un juez. El avance no interesa, pues no es un juez el horario. Cada vez que a mi camisa le da sueños de botones, salgo a echar en tus buzones la carta de una sonrisa. Fue una lenta prisa que me suele iluminar. Y tú has sabido remar mis aluviones fluviales, porque tienes más corales y más esponja que el mar. Yo en ocasiones me aferro en levantar la serviz. Yo en ocasiones me aferro en levantar la serviz. Ah, pero cuán infeliz cada sentimiento en pie. Entiendo que soy de hierro, soy de algodones escasos. Lucho contra los ribazos que no desangran mi piel, pero detrás de la piel me duelen los arañazos. Si me duele el arañazo en el lugar donde estoy, voy a ver cómo te doy el álbum de mi abrazo. Cuando por tu vida paso el tiempo huele a futuro. Y yo me siento seguro en mi punto de partida, porque tu herida y mi herida usan el mismo mercurio. Yo no tuve más mercurio para mi herida de ayer. que sangrar y recoger mi sangre del rojo puro. Yo no tuve más mercurio para mi herida de ayer, que sangrar y recoger mi sangre del rojo puro. que sangrar y recoger mi sangre del rojo puro. Aunque me salen, lo juro como que es larga mi herida. que sangrar y recoger mi sangre del rojo puro. Por mucho que un arma riele sombras en la carne muerta, la herida es sólo la puerta de un visitante que duele. que sangrar y recoger mi sangre del rojo puro, que sangrar y recoger mi sangre del rojo puro. La vida es como una puerta hecha de recta y recodo. La herida es como una puerta hecha de renta y recodo Y pienso que para todo el ser humano está abierta Y como se me despierta lo largo de mi ser Hacia mi herida de ayer hay un arco que me empuja Hacia el tiempo de una aguja que no la quiere coser A mi la aguja me coce por una herida pasada A mi la aguja me coce por una herida pasada Pero la sangre cansada con fiebre de ayer me tose Y aunque alguien me reconoce, hombre rey Y aunque alguien me reconoce, hombre noble paso recto Sin llegar a ser perfecto mi apariencia pedernal Como él responda al final de más impresión que efecto El efecto de mi vida por completo se vendió El efecto de mi vida por completo se vendió El día que me dejó el diámetro de una herida Y le bajaba en su vida sin pensar en el asedio Y como vivo en el medio de un tiempo que se me fue Con mis heridas que de ella no tienen remedio Yo soy un cuerpo fluido que no sé si fue de un parco Yo soy un cuerpo fluido que no sé si fue de un parco O de la madía de un parco que fue por Dios bendecido Sin haber sido de un parco que fue por Dios bendecido Sin haber crecido nada soy en cálculo mal hecho De un número que derecho dio la cuenta jorobada Y por eso le enseñé mi herida a la madrugada Mi herida floja y sagrada me ha puesto un canto longevo Y como que yo me bebo lo que una herida me dio La madre que me parió me vuelve a parir de luego Ya no sé qué cosa hacer si seguir o retrasarme Ya no sé qué cosa hacer si seguir o retrasarme No puedo a nada adaptarme, todo mal viene a caer Quiero desaparecer al olvido de sentencio a las otras reverencias Como un fantasma maduro corriéndose en el oscuro Sancó para lo del silencio A lo largo de la piel el silencio me castiga A lo largo de la piel el silencio me castiga Siempre hay una mano amiga que me acerque por libertad Para allá de tu nivel siempre supe definirte Que como no puedes irte del montón de mí te quiero Si te retrasas te espero y siempre voy a seguirte No me esperes Jesús que ya estoy más que parado No me esperes Jesús que ya estoy más que parado Gastándome en un pasado donde no habita la luz Solo tengo la cruz con el dictamen de A.A.D. Me escapé de mis edades y esta anemia de locura Empezó a llover por pura y me enfermo de verdades Tus verdades son verdades que yo supe describir Tus verdades son verdades que yo supe describir Qué manera de vivir otras universidades Cómo en tus capacidades el fogaje de otra pira Y ahora que el tiempo me diga con mayor intensidad Me caso con la verdad sin depreciar la mentira Yo prefiero esa mentira de sueños en que viví Yo prefiero esa mentira de sueños en que viví Donde volé y me creí Donde volé y me creí Junio que lo venga la ira La realidad me respira los que crean que he avanzado Sufran con este recado que degrada el sentimiento Yo soy un impulso lento con la inercia intimidad Yo me siento intimidado por las cosas del lenguaje Yo me siento intimidado por las cosas del lenguaje Pero hago que el cielo baje con una estrella a mi lado Y si tú te has entregado al perú último desvuelo Para que hablas un pañuelo de lirios y de picualas Sigue hablando con las alas con que levantarte fuego Ya yo no pienso en estrella ni un soño de caracoles Donde tantos nomás valores tuvo un divorcio con ella Yo solo creo en las huellas las que piso, las que me dejo Pero que me hoy aconsejo lo que de chispa me impala No en esta mentira humana que le da sangre a un espejo Cuando no encuentro el espejo que tanta arruga me arranca Busco la experiencia blanca de los cabellos de un viejo No le ferruzo el entrecejo al tiempo que me lastima No en esta mentira humana que le da sangre a un hombre Y si no encuentro la rima que tiene algo el sol Yo soy como el caracol que lleva la casa encima Yo me voy, yo me voy, no le permito a nadie que piense en mi Yo me voy, no le permito a nadie que piense en mi Ni en el que soy, ni en el que fui, ni en el silencio, ni en el grito Y si alguien cree que Luisito más que loco estaba muerto Que se enluga el cuello izquierdo con un yugo de añoranza Que me hagan con la esperanza y me siembren el recuerdo Yo te siembren el recuerdo como a una semilla humana Yo te siembren el recuerdo como a una semilla humana Y eres lo que se me grana encima del lado y queremos En los astros de puto acuerdo te adumban el repentino Por eso ante el preciosismo y al tiempo de descubrir No sé si soy el que fui pero sigo siendo el mismo De mi altar no tienes culpa yo te agradezco Jesús Esa cárcara de luz con que me abriga la pulpa Cantones de ella dulce van a calmar tu frío Cantones de ella dulce van a calmar tu frío Cantones de ella dulce van a calmar tu frío Cantones de ella dulce van a calmar tu frío Fue el Luisito, un Luisito con estrellas en el nombre Fue el Luisito, un Luisito con estrellas en el nombre Mejor dicho, eres un hombre grande como el infinito Fue el papel y grafito en mi vida desolada Y con la mirada de la vida te mereces Dame tu culpa que a veces mi cáscara está salada Yo soy solo una piñata con un chaleco de aguda Y las píceras de azúcar cuando se le ve barata ¿Por qué le reciben al mar que abrieron el interior? Pero siempre soñador de los amos y de los juntos Los que me anhelan el mundo me encuentran por el dolor Te encuentro con el dolor que hasta el olfato me embulla Te encuentro con el dolor que hasta el olfato me embulla Y como que tanto amor ya marchó tus paralelos Pensando en esos abuelos entiendo que se me fue Rompe tu piñata querido aguanto los caramelos No amo Jesús, no amo como me gustó cantar No amo Jesús, no amo como me gustó cantar Soñando para alejar No amo Jesús, no amo como me gustó cantar No amo Jesús, no amo como me gustó cantar No amo Rafael, no amo funcionar No amo Jesús, no amo website bro Que distintos nos llamamos, pero que iguales aquí ¡Gracias! Porque aunque sé que ni fui, ni soy lo que te apetece, el calvón a veces crece y se parece al rubí. Calvitos, nos retiramos rumbo hacia nuevos palmares. Calvitos, nos retiramos rumbo hacia nuevos palmares del puente con estos mares de divino para navegamos. En el bar donde tomamos bebes te pone rojizo. Porque madrugada te hizo de beso y de borrachera con los huesos de rubiena y la santeria del reiviso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!